Alexis Espinal Linares, quien es conductor de un autobús de la ruta Guasaule-Choluteca, explicó que no sabía que dos personas que abortaron la unidad eran ilegales. Y casi les gané el pasaje normal de un hondureño, de lo que nosotros transportamos. ¿Ellos le pagaron? Pagado, no me habían pagado porque primero se lleva la persona donde, sí, yo no les había cobrado, entonces ellos de inmediato ahí montándolo me alcanzó la motorizada y me hicieron que me detuviera y ahí empezaron a investigarles, a pedirles pasaporte y todo eso. Ahí eché de ver yo que no eran hondureños, sí, entonces, y ahí miré la oscuridad, pues dije yo, metí la pata. ¿Primera vez? Sí, primera vez, primera vez. Y bueno, no les había cobrado, entonces lo primero que le preguntaron a los ilegales que de cuánto les venía ganando yo, entonces les dijeron que ni hablar podían, o les decía enseña que cinco dólares por cada uno. Casi el pasaje que nosotros ganamos entre normalidad, doscientos lepiras. Sí, doscientos lepiras, cien cada uno. Hoy el detenido se presentó a audiencia inicial y asimismo expresó que él se compadeció porque venían con niños, sin saber que sería detenido por el delito de tráfico ilícito de personas. Solo eran dos, dos, pero traían dos niñas, yo no lo hice por ellos, sino que por las niñas chiquitas, dos niñas tiernitas, entonces son para adolescencia, entonces dije yo voy a mi conciencia, me adoloró, los montéles y súbanse, les voy a ganar lo normal, vámonos, van para él. Entonces ahí las trepé y los trajes de cinco dólares cada uno me venían dando, la hacía por la caridad de las niñas, de ahí me detuvieron. ¿Tenía sospecha usted que eran ilegales? No, no, porque idéntico casi a uno, sí, no, 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 yo tenía miedo por los negritos, porque ya me habían dicho que mi montaba un negrito y yo venía para acá, entonces dije yo, pues no voy a trepar dedos porque, pero no, me caí por el inocente, por el ojo blanco. Y es que la unidad fue requerida en el desvío al Triunfo, donde ahí bajaron a los migrantes, pero hoy el chofer en audiencia inicial recobró la libertad. Para Metro, TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.